¡Quizás tome un poco de leche! ¡Oh no! ¡Está completamente malograda! ¡Bien! ¡Lo pondré en su lugar! ¡Como estaba! ¡Veamos quién cae en este anzuelo! ¡Quiero leche fría! ¡Aquí está! ¡Mi favorita! ¡Ugh! ¡Qué agrio! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Como te expresión, Emma! ¡Ahora te convertirás en una estrella del Internet! ¡Mira! ¡Mari, quita eso ahora! ¡Dame el teléfono! ¿Qué está pasando aquí? Tú y tú, síganme. Sé lo que ayudará a calmarlas. El desafío de las bebidas misteriosas. ¡Yogur! ¡Agua corriente! Aunque no, inusual. ¡Agua con sal! Y jugo de zanahoria. Bueno, chicas, ¿están listas para experimentar toda la gama de gustos? ¡Buena suerte! Me pregunto qué me tocó. ¡Oh, ese es delicioso! ¡Parece yogur! ¡Mmm! ¡Tienes suerte, Emma! ¡Ahora es mi turno! ¡Simplemente no puedo entender! ¡Ah! ¡Es jugo de zanahoria! ¡Oh, espero tener algo deliciosa también! ¡Ugh! ¡Qué salado! Después de esto, tengo mucha sed. El calentamiento fue un éxito. Es hora de pasar al juego serio. ¿Qué tal una bebida de semillas de albahaca? Cacao suave con malvaviscos. Y Coca-Cola fría. ¿Con salsa de soya? ¡Oh! ¿Intentamos? Estoy muy preocupada. Mmm, Mari, veo que realmente quieres probar. ¡Vamos! Si tienes miedo, solo dilo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Algo dulce y salado al mismo tiempo. No puedo pasarlo. Emma, deja de reír. Es tu turno. Oh, está bien. Estoy lista. ¡Mmm! ¡Tan sabroso! ¡Es cacao! ¡Súper! Espero que no me toque un kilo de sal otra vez. ¡Oh! ¡Qué sabor tan fresco! ¡Súper! No hay necesidad de envidiar, chicas. ¡A cada una a lo suyo! Hora de verano para cocteles refrescantes. Batidos de bayas. Jugo de piña. Y agua de chile. ¡Ugh! Esta vez alguien estará realmente caliente. Ya no me asusta más. Aunque podría haber cualquier cosa. No puedo. Eres una cobarde. Déjame intentarlo. ¡Mmm! ¡Sabroso! ¿En serio? ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Estoy prendida! ¡Mónica, me engañaste! Deberías haberlo probado tú misma. Pero realmente tengo algo genial. Jugo de piña. Quizás tenga suerte. Este es un batido genial. Emma, bébelo con mi jugo. ¡No! Ya no te creo. Bueno, está bien. Conseguiremos más. Veo que a ustedes, chicas, les encantan las bebidas naturales. Entonces, te encantará este coctel de brócoli, espárragos, apio y agua. Dicen que los alimentos verdes son muy buenos. Para los golosos, le eche con una barra de chocolate. Revuelve y vierte directamente en el vaso. Y la cereza en el pastel es agua con aceite de pescado. Una odiosa delicadeza de todos los niños. ¿Hecho? ¿Hecho? Es hora de intentarlo. Bueno, nada mal. Se siente saludable. Seguramente tengo algo desagradable. ¡Oh, qué delicioso! Parece leche de chocolate. Bueno, ahí voy. Solo un segundo. Y... ¿Qué es esto? Necesito urgentemente escupir esto. No todos aprecian las bebidas saludables. Me pregunto cómo te gustaría algo nutritivo como el jugo de tomate con frijoles. Más parece una sopa. Y si lo mezclas con sandía, el efecto puede ser completamente inesperado. Por lo más, leche de coco y té hirviendo. Siento que tengo algo muy fresco. Puedo saborear sandía y frijoles al mismo tiempo. ¿Qué sabes sobre gustos terribles? Tengo agua hirviendo. Algo frío urgente. Ah, dije que no valía la pena beber. Si no tienen suerte, debo tener algo delicioso. Coco, me encanta. Me sentía como en una isla. La leche es un clásico. Pero, ¿qué pasa si le agregamos Nutella y M&M's? Estoy segura de que saldrá increíblemente sabroso y con mucho chocolate. Los amantes de los dulces lo apreciarán. Solo falta un poco de color. Agreguémoslo en la segunda bebida. Agua y colorante azul para alimentos. ¿Qué te parece este coctel? Y finalmente, salado. Pepinos y vinagre. Para lamerse los dedos. Como la más valiente, estoy lista para comenzar. Parece agua normal. Mari, pareces haber comido una lata de pintura. ¡Guau, mi lengua está completamente azul! ¡Es gracioso! Esto necesita ser capturado. ¡Sonrían! Ahora tu, Emma. ¡Oh, guau! La leche y un mar de chocolate. ¡Es solo un sueño! Bueno, alguien tiene suerte. Pero me parece que a mí no. ¡Oh, qué salado! Denme algo para beber. Realmente delicioso y chocolatoso. Helado batido. Un verdadero tesoro. Vamos a diluirlo un poco con jugo de limón. Un maravilloso aroma cítrico me llega. ¡Qué agrio! Es como una tonelada de limones. Espero tener mejor suerte. ¿Qué pusieron ahí esta vez? ¡Oh, es helado! Bueno, estoy casi lista. ¿Comenzamos? ¡Mi batido es más fresco que el tuyo! ¡No lo creo! ¿Qué sucede cuando un barman quiere sorprender a los invitados? ¡Bebidas absolutamente increíbles como Fanta y Cheetos! Admítelo, nunca has probado esto. El caldo de pollo es demasiado simple en comparación a esto. Al igual que el jugo de naranja. Pero como dicen, a cada uno lo suyo. Chicas, no la piensen. Yo ya estoy comenzando. ¡Oh, parece que fue en vano apurarme! ¡Es una abominación! ¡Dulce, salado y picante al mismo tiempo! Sí, no te ves muy bien. Bueno, buena suerte para mí. El caldo de pollo es el sabor de mi infancia. Recuerdo cuando mi madre me daba de comer durante los resfriados para que me recupere más rápido. Sí, alguien tiene nostalgia. Deja de vivir en el pasado. Lo importante es lo que está sucediendo ahora. Por cierto, me gusta. El jugo de naranja es tan genial. Espero que la próxima bebida también te dé fuerzas. Agua y ajo. Esa mezcla hará que cualquiera se ponga de pie. Bueno, o viceversa. Agua con caviar rojo. También es una combinación muy original. Solo los gourmets lo apreciarían. Bueno, el jugo de manzana es adecuado para los amantes de los clásicos. Si no les importa, empiezo yo. Agua de ajo. Pensé que solo a los vampiros no les gusta eso. Aunque el olor, por supuesto, es terrible. Si el sabor sigue siendo el mismo, prueba el mío. Confieso, caviar con agua no es mi combinación favorita. ¿Qué tengo yo, entonces? ¿Caviar y ajo juntos? Jugo de manzana. Eso es lo que yo llamo suerte. Quizás tome otro trago. No estén celosas, chicas. Solo un bar magnato puede proponer un cóctel original. No se puede negar que Andy tiene ese talento en su sangre. Y ahora está haciendo su próxima creación. Esta será la mejor broma que conozco. Agregamos más tabasco a la Coca-Cola. Lo principal es no arrepentirse. Para enfatizar el sabor picante, utilizamos chiles. Nuevamente, no seas codicioso. Pondré todo de una vez. Falta algo salado. La salsa de soya funciona muy bien. Bueno, y no puedes prescindir de las joyas. ¿Qué tal espuma de afeitar? Muy parecido a la crema batida. Se ve apetitoso. Si no supiera lo que hay dentro, definitivamente caería en ello. Ah, chicas. ¿Les gustaría probar mi nuevo cóctel? Bueno, no. Estamos hartas de tus cócteles. Participaste en nuestro desafío de bebidas misteriosas. ¿Cómo te sientes ahora? Ah, mi cara entera está en llamas. Necesito ir urgentemente al baño. Ay, ¿por qué se molestaron tanto? ¿Qué cajas tan misteriosas? De verdad espero que escondan algo delicioso. Tú si confía en nosotros, te encantará. La base de tu bebida es chicle. Y los resultados están fuera de este mundo. Es dulce. Me encanta. Y vino con una ventaja adicional. Miren esto. Vaya, linda burbuja. Adiós. Voy yo ahora. Es posible que no quieras ir tan rápido ahora, Zack. Es dudoso que realmente disfrutes de agua. Te pone la piel de gallina. Con solo mirarla, está helada. Mi lengua. Creo que está congelada. Te ayudaremos. No te preocupes. Ten cuidado. Dejaré que se descongele. Si tú lo dices, supongo que eso significa que me toca a mí. Una vez más, no es lo mejor. Un cóctel súper picante hecho con salsa tabasco y chiles. Ayuda, esto quema. Mari, derretiste el hielo. Gracias por eso. En cualquier momento, siempre feliz de ayudar a un amigo. Tomaré iniciativa de nuevo. Bueno, ¿y qué? Una verdadera sorpresa. No es realmente una bebida. Es gelatina. No puedo entenderlo. Hay algo aquí. Es goma. Espero tener algo bueno. Bueno, no está mal. Tienes jugo de manzana, Zack. Agradeable y refrescante. Esta es una buena ronda. Interesante. Entonces, ¿qué tengo yo? Tienes algo que no le gustaría ni al más fuerte vampiro. ¡Ajo! Menos mal que Mari no es uno de esos tipos. Pero aún así es difícil adivinar cómo va a reaccionar. ¡Qué repugnante! ¡Somo apesta! Solo una máscara de gas puede salvarme. ¡Oh, no puede ser tan malo! ¡Oh, no! ¿Puedo ir primero? Necesito una oportunidad para recuperarme después de esa pesadilla de ajo. Bueno, esto debería ayudarte. Esto me recuerda a algo. ¡Oh, claro! ¡M&M's! Genial. Quiero una bebida así también. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero el café te dará energía por el resto del día. Tengo una ráfaga de energía. Necesito quemarla un poco. ¿Qué le pasa? ¿Para qué están aquí sentados? ¡Levátense! ¡Vamos! ¡Hay que movernos! Zack, prueba tu bebida. Tómate una pastilla para calmarte, Susie. Me estoy volviendo loco. Pero tal vez no deberías, Zack. Huevos crudos. No hay forma de que eso sea algo que quieras. Es tan viscoso, sea lo que sea. ¡Oh, huevos crudos! ¡Y se está moviendo! ¡Miren, chicas! ¡Un pequeño pollito apareció! ¡Qué locura! ¡Es tan lindo! Quedémonos con él como nuestra pequeña mascota. Devuéltenla de siempre. Voy a probar el mío. Es posible que desees aprender a romper la tradición. Agua de aceitunas no es la bebida que has estado esperando. ¿Qué sabor tan extraño? ¿Aceitunas verdes? ¡Qué mala suerte! ¡No quiero tomar esto! Espero que el mío sea mejor que eso. Definitivamente lo es. Zumo de naranja recién exprimido. No hay quejas sobre esta bebida. ¡Me encanta el jugo de naranja! Zack, te toca. ¡Oh, bien! ¡Lo probaré! ¡Un batido de frutas! ¡Oh, sí! ¿Dijiste batido? Entonces no voy a dejar pasar la oportunidad de tomar un sorbo. Zack, mira aquí y escucha mi voz. Está bien, Susie. Haré lo que me digas. Entonces siéntate ahí y no te metas en mi camino. Ese malvado plan funcionó a la perfección. ¡Y valió la pena! Los batidos de fresa son maravillosos. ¡Todo listo! ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Dónde está mi batido? ¿Tú hiciste esto? ¿No es así? Chicos, estoy listo para continuar. Bueno, Susie, lo que te espera es una combinación bastante extraña. Fanta y Cheetos. No todo el mundo dirá que esto es de su gusto. Pero tal vez le intrigue la bebida brillante. ¡Asqueroso! No puedo tragarme esta cosa asquerosa. Eso significa que hay más posibilidades de que mi bebida sea excelente. Probaré. Tu lógica es muy sólida, Mari. Y tienes té negro mezclado con pastel en tu taza. Bastante impresionante. Es una bebida y un postre todo en uno. No, ni lo creas o no. No, es fantástico. Es tan dulce. No sé muy bien qué es, pero me gusta. Zack, sé que no es justo, pero tienes jugo de cactus. Ten cuidado. Necesito lavarme la boca ahora mismo. Santo cielo, te has puesto verde y estás cubierto de púas. Olvidemos las reglas. Quiero empezar yo. Y tienes razón en apresurarte. Especialmente porque te espera una fuente de sabor a chocolate. Mmm, chocolate caliente. No podré imaginar nada mejor. Lo único que falta aquí es una manta cálida y un buen libro. Qué suerte, me alegro por ti. Seré aún más feliz si tengo suerte. Como quieras, María. Solo para ti hemos servido un poco de gaseosa. Qué bonito. Una bebida maravillosa. Lástima que se acabó tan rápido. Tal vez tome un soro de la bebida de Zack. Ni lo pienses, Mari. Esta deliciosa bebida es mía. Toda mía. Ahora que está arreglado, me toca a mí. Es una bebida, si puedes llamarlo así. Y viene con una trampa. Algo está atrapado en la pajita. ¿Cómo saco esto? Ah, lo sé. Usaré una técnica de pesca elegante. Y jalamos. Es el godón de azúcar. Tienes razón, Zack. Y es más que sabroso. Terminaré con esto en cuestión de segundos. ¡Wow! Eso debe haber sido algún tipo de récord. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Estoy lista para probar algo más delicioso! Tal vez la próxima vez, querida. ¡Jugo de tomate! ¡Odio esto! Si no vas a tomar más, entonces empezaré yo. Bebe, disfruta, Mari. Tienes leche mezclada con arándanos. Afrutado y refrescante. ¡Genial! Tienes la lengua azul. ¿De verdad? No importa, valió la pena. Y por último, pero no menos importante, quedo yo. No creo que te vaya a gustar, Zack. Pero tu bebida es súper saludable. Ese seguro. Nada más que verduras. ¡Qué asco! ¿Qué está pasando? Creo que me he vuelto mucho más fuerte. Este batido verde tiene un gran efecto. Necesito probar esto. ¡Guau! ¡Bonitos músculos! ¡Esa es una locura! ¿Tomaste nota de todas las recetas inusuales en este video? ¡Genial! Entonces arma tu propio desafío en casa. Y luego, por supuesto, comparte tus hallazgos con nosotros en la sección de comentarios. O cuéntanos qué pones en tus cócteles favoritos. ¡Nos aseguraremos de probar tus recomendaciones!